Compadrita, Macito, derecho, hecha el lado Oye, ya está muy Touchdown, vamos a ver Nota de virilipto Antes le abro mucho Chavales de junta Antes le quites de jifre Hoy es mi gracia, de un ladoutto y de otro lado pero todos parecen marcharlas monthar en el momento en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!